Después de la pandemia, que estuvimos muy parados todos, empezamos haciendo algunas escenas y baile, con buenos resultados, porque siempre a la gente le gusta divertirse. Tenemos también alquilado para Zumba, el salón, aprovechándolo. Y empezamos con la idea de cerrar y terminar el quincho, para tener fiestas más chicas, porque el salón es grande. A veces para fiestas de cumpleaños, que reúnen menos cantidad de gente. También para fiestas infantiles, como tenemos patio, pueden traer al patio los juegos infantiles. Y usar el quincho como para la fiestita. Como verás, lo estamos ya organizando. En este momento nos falta revoque y las aberturas, pero ya tenemos una gran parte de aberturas compradas. Y ahora, bueno, vamos por más. Siempre queremos seguir trayendo a... El objetivo para este año, ¿no? Sí, el objetivo de este año es terminar el quincho. El quincho y ver si podemos después organizar, como hacíamos años anteriores, viajes con los asociados. Los viajes que hemos organizado anteriormente fueron a Córdoba, a Entre Ríos, a las Cataratas, a San Luis. Fuimos a Uruguay también. O sea que hicimos varios viajes con gente de la institución, socios, y gente que no son socios, pero que se unen a nosotros. Bueno, volviendo al tema del quincho, ¿permite la posibilidad de hacer dos fiestas simultáneas también, no? Sí, podría ser, podría ser, cómo no. Asociados en este momento tendremos 250 personas. Teníamos más, ¿eh? Llegábamos a tener 400. Pero, viste, con esto de la pandemia y esas cosas, fallecieron muchos. Bueno, ¿qué beneficio tiene el asociado? Bueno, nosotros a los asociados los ayudamos, teníamos educación física para las damas, que en este momento no le estamos dando. Y cada vez que hacemos una cena, el asociado paga menos la tarjeta. ¿Tiene algún tipo de planes también de un taller de gimnasia para este año? No, todavía no lo hemos organizado. Pero, podría ser. Sí, sí, nos gustaría volver otra vez a dar la educación, la actividad física para la dama y también podría ser para el caballero, porque a veces podría ser mixto. Bueno, ¿al que le interesaría acercarse y ser socio, cómo puede ser? Bueno, a cualquier miembro de la comisión. Acá en la comisión estamos formados por 20 personas, así que cualquier miembro de la comisión tiene como para ser socio.